... Vamos ahora a hablar de coronavirus y del pase sanitario. Sabemos que comenzó a regir desde el primero de enero. Pero, ¿qué pasa cuando hay demoras en la carga de los datos? Si te vacunaste, si se han vacunado y todavía no aparece en el pase sanitario. Diario21.tv. ¿Cómo hacer? ¿Cómo pedir? ¿Y a dónde acercarse? Les dejamos este número de WhatsApp, 3624-30-0002, donde ustedes pueden hacer los reclamos y las consultas que sean necesarias. Repetimos, 3624-30-0002. Más detalles, por supuesto, en diario21.tv. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!